Bildu, se mofa de la impostura del PSOE, dice tiene vértigo porque vamos a ganar y tendrán que apoyarnos. La pregunta del millón. Yo tengo una teoría. Yo creo que el PSOE ha pactado con el PNV y con Bildu lo siguiente. Quien gana las elecciones le tenemos que apoyar. En esa situación, viendo que si gana Bildu pues ya sería el escándalo total si tienen que apoyar a Bildu, están intentando recular de alguna forma apoyando al PNV para que saque más votos o más escaños y que ese pacto se cumpla. Si PSOE gana las elecciones Bildu y lo apoya, ¿qué pasaría aquí en España? A ver, yo tengo la sensación y tengo buena información tanto del PNV como del PSOE en Euskadi, pues fui corresponsal del mundo ahí, que aquí hay un pacto entre el PSOE y PNV hasta el año 2027, hasta las elecciones municipales autonómicas, donde el PSOE le ha dicho a Bildu, estas no son vuestras elecciones, aunque ganéis tanto en votos como en escaños, todavía no habéis hecho, como ellos dicen ahora, ese recorrido ético. Todavía no hemos blanqueado suficiente, todavía hay parte de nuestro electorado que no lo ve bien. De hecho, en los sondeos hay mucha gente del PSOE que no entiende cómo pactan con los que aplaudieron o con los que asesinaron directamente a sus compañeros. Entonces, lo que dice el PNV es que ellos tienen el pacto cerrado con Sánchez y que si no les dan la lenda caricha, obviamente pueden provocar un movimiento con el señor Feijó, una moción de censura, con lo cual Sánchez, si apoya a Bildu, provocaría un efecto dominio en el Congreso y podríamos tener prácticamente una moción de censura en los próximos meses y ver a Feijó, presidente del gobierno. Le está dando muchas prestaciones, muchas concesiones a Bildu, sin luz ni taquígrafo, a nivel judicial, pues eso le dará a Autegui de varias acusaciones, presos en la calle, mucha pasta, infraestructura en las diputaciones donde gobiernan las instituciones donde gobierna Bildu. ¿Qué pasa? Que todo iba muy bien hasta que se dan cuenta, en Ferraz, que tienen sondeos muy malos y se dan cuenta que Bildu, el candidato, comete el error, el sucesor de Autegui, el del fin de Autegui, el ideólogo, hace unos días, hace un par de días de Láser, de no reconocer a ETA como banda terrorista. ¿Por qué le hacen la pregunta a Láser al candidato de Bildu? Está claro por qué, porque hay un interés ahora, viendo que los sondeos van mal, el Partido Socialista, de imputar el terrorismo a Bildu, y tienen toda la razón el Partido Socialista. El problema es que cuando yo le he preguntado al Congreso al señor Pachi López, por las vinculaciones de Bildu con el terrorismo, me decía que era solo un tema del pasado y ya se había superado. Ahora están utilizando ellos el terrorismo para tratar de meterse en campaña. ¿Qué ocurre? Que los focus groups que han hecho los distintos partidos políticos, y esto tengo buena información, en el País Vasco el tema de Bildu ETA no mueve prácticamente ya ningún voto, desgraciadamente, porque hay mucha parte de la sociedad vasca que pasa del tema, que desgraciadamente con tanto daño han decidido, oye, no me habléis más del pasado, aunque ha ido la desmemoria por la ETV, por la educación y porque allí no se quiera hablar ya del terrorismo, mucha gente decente del País Vasco se ha ido, emigró, huyendo de ETA o de la presión posterior del entorno de Batasuna, y hay mucha gente joven que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. O sea, ni lo sabe, ni se lo enseña en las aulas, y en cambio en algunos colegios allí, pues dibujan a ETA como lo que decía, ¿no?, como un operador más de una supuesta lucha armada y equiparaban víctimas con verdugos. Gracias.